Euroacelera es un proyecto de cooperación transfronteriza con el que hemos querido crear un ecosistema emprendedor en la Euroace, que es la región compuesta por Extremadura, Alentello y Centro de Portugal. El seminario de verano es una actividad del proyecto y esta edición tendrá lugares en Évora entre el 2 y el 4 de julio También tenemos en marcha el segundo programa de aceleración transfronterizo en el que están participando proyectos emprendedores de ambos lados de la frontera. Están recibiendo sesiones formativas, sesiones de mentoring, tutorización para la elaboración del plan de empresa, formación outdoor en el anillo y un viaje experiencial que vamos a desarrollar con ellos a Madrid para conocer otras experiencias. ¡Gracias!